La muestra Santo, el enmascarado de plata, 100 años, se encuentra en las salas de la Casa de Cultura de Puebla con el propósito de celebrar los 100 años del natalicio del deportista mexicano. Como parte de la conmemoración al santo, el buscador Google le dedicó un Dougal, después el boleto conmemorativo del metro con la imagen del enmascarado de plata, así como la exposición permanente en la estación del metro Guerrero y una muestra de fotografías sobre las rejas de Chapultepec. En Puebla, del 6 de diciembre al 31 de enero de 2018, los poblanos y visitantes podrán apreciar 201 piezas entre máscaras, capas, fotografías y otros artículos extraídos de la colección personal del Hijo del Santo. El santo es el reflejo de una persona y héroe netamente mexicano que proyecta fuerza, dedicación, disciplina, salud y valores culturales que hablan de la superioridad del bien sobre el mal. Santo, el enmascarado de plata, 100 años, se encuentra abierta de martes a jueves de 10 a 18 horas y de viernes a domingo de 10 a 20 horas. El costo de entrada es de 30 pesos para el público en general. Con los fondos recaudados se entregarán 7.000 anteojos para niños y adultos mayores a cargo de la Fundación Lozano. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.